Y ahora, Luis José Santander y Stephanie Stevenson bailan Fals. Para gastar, contigo lo quiero derrollar hasta quedarme en bancarrota. Véndeme esos ojos de color café, yo te ofrezco una luna de miel y en un pajo pétalos de rosas. Véndeme todo tu cariño de una vez, porque como no quieres saberlo todo, con ganas de comprar. ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión. Aunque no tenga dinero, tú sabes cuánto te quiero. Yo te pagaré al contrato cuando estés en mi colchón. ¡Suscríbete al canal!